No rindas tus sentimientos, no te inventes una ilusión Tú me quieres cerca No finjas una aventura, no lastimes más tu corazón Déjame llegar a ti Y no trates de evadirme, que no vas a confundirme Sé muy bien lo que tú sientes, no te engañes más Para de disimular Si pintas corazones con mi nombre en la pared Me mandas mensajitos a través del internet Eres tan evidente, que no puedes comprender ¿Por qué niegas lo que sientes, si todos no pueden ver? Ven, dame de tu amor Ven, dame de tu amor No pretendas esconderte Sé muy bien lo que haces aquí Lo pude descubrir Dejemos las ironías Y acabemos con todo ese amor Que tienes para mí Y no actúes indiferente No te quedas ser paciente Sé muy bien lo que tú sientes No te engañes más Para de disimular Si pintas corazones con mi nombre en la pared Me mandas mensajitos a través del internet Eres tan evidente, que no puedes comprender Que negas lo que sientes, si todos no pueden ver Si pintas corazones con mi nombre en la pared Si pintas corazones con mi nombre en la pared Me mandas mensajitos a través del internet Eres tan evidente, que no puedes comprender ¿Por qué niegas lo que sientes, si todos no pueden ver? Ven, dame de tu amor 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 Gracias por ver el video